Hola, buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Móviles Internet. Y bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de, bueno, dos, tres páginas para comprar, ahora que viene el verano y demás, gafas de sol online. Una de ellas va a ser Hawkes, que suele sacar bastantes promociones online y en tienda, también hay tienda física y otra Norwick. Vale, ahora que viene el verano me parece interesante y me parece también interesante, como ya habíamos visto la parte de compras de productos como en Amazon y demás, pues ver así dos páginas nuevas para comprar productos para el verano, pues como pueden ser las gafas de sol. Bueno, ya que estamos, lo primero que vamos a hacer, os voy a enseñar a actualizar esto, que ya lo vimos, pero bueno, me sale que hay que actualizar otra vez. Le daríamos a actualizar, Google Chrome, se dice que se tiene que reiniciar la aplicación y ahora se reiniciará y automáticamente ya está actualizado, ¿vale? Entonces, nada, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar Hawkes, así, H-A-W-K-E-R-S y nos vamos a ir a la primera, sitio oficial de gafas de sol, ¿vale? Entonces, es una página fiable y tenemos un montón de opciones, bueno, aquí si queremos podemos rechazar, vale. Bueno, lo primero que nos aparece es aquí una foto, tal, bueno, y aquí tenemos un montón de opciones de las gafas nuevas, ¿vale? Dependiendo de las gafas, pues algunas más caras. Y otras más baratas, al final, es como todo. Ahora sí que es verdad que han subido un poco los precios, sobre todo en los nuevos, ¿vale? Entonces tenemos daily ofertas, que son las ofertas diarias, ¿vale? Si nos vamos aquí, podemos elegir el tipo de marca, Hawker, Northwick, hombre, mujer, unisex, nuevas, la forma que queramos y los colores, ¿vale? También podemos ser tipo de lente, montura, estilo, colaboración, colección, ¿vale? Tenemos un montón de opciones. Pues imaginaros que nos gustan estas, pues tenemos en promoción estas dos. Estas son polarizadas, unas valen 31 y otras valen, bueno, valen lo mismo las dos. Dependiendo del modelo. Si yo quito esta, aquí tendríamos todos los modelos que están en promoción, ¿vale? Imaginaros que las queremos marrones. Pues no hay. Vale. Bueno, tenemos estas. ¿Os imaginaros? No sé. Me da lo mismo, para que veáis la prueba. No os gustan estas, ¿vale? Se dice aquí que tiene reducción de reflejos y mayor resistencia, ¿vale? Te le dicen que envío en 24-48 horas, recibelo de 1 a 5 días hábiles. Entonces, modelo UNICEF, moldura, polarizada, lente tal. Y te dice que el coste y demás dependerá. Le damos a comprar ahora. He leído, acepto la política de privacidad. Y le daríamos a comprar. Bueno, entendido. Y aquí nos pide correo electrónico, nombre, apellido, empresa, si tenemos que no va a ser el caso. Este no hace falta rellenarlo. La dirección, España, teléfono y le daríamos a continuar con envío. ¿Vale? Y una vez que estemos aquí, bueno, si tenemos código de descuento, lo introduciríamos aquí. Y su total con envío es 20,99. Es lo que nos cuesta, ¿vale? Te dice dónde lo vamos a enviar aquí. En la siguiente información, después de que rellenemos todo esto, que veis que pone aquí envíos. Y luego, por último, nos pedirá una tarjeta de crédito. O si tenemos Paypal o tenemos Amazon Pay. Pues nos permitirá pagar con esas... Bueno, aquí si queremos borrarlo, le damos aquí borrar, ¿vale? Bueno, nos podemos ir a... La página principal otra vez. Y podemos ir viendo las diferentes opciones que hay. Pues tenemos gafas de sol. Y aquí nos saldrían todos los modelos que tienen. Hay muchos que hay en internet, pero que no hay en la... Aquí sí que, por ejemplo, puedes seleccionar. Imagínate, te gustan este tipo y te gustan en marrón. Pues aquí nos sale... Estas gafas. Por ejemplo, le daríamos a comprar ahora y aquí te salen más de esta colección. Si te gustan en otros colores y demás. Una vez que busquemos en todas las gafas, sí que nos permite seleccionar lo que... Mira, aquí podemos borrar todos. El modelo que queramos, o sea, el tipo de gafa que queramos, el color y demás. Y si la hay, pues te lo enseñará. Si no, también puedes ir viendo todas las gafas que hay. También tenemos, bueno, lo que hemos visto, que son las ofertas. Lentillas, nuevo, best seller, por ejemplo. Los diseños más cotizados, ¿vale? Pues sería lo que más se ha vendido. Bueno, igual os gusta, igual no os gusta, ¿vale? Esto es un poco como todo, pero aquí sería lo que más se ha vendido. Y edición limitada. Son más caras, obviamente. Pero bueno, tenemos estas opciones. Que para ellos son las ediciones limitadas, ¿vale? Ahora vamos a ver... Nordwick. ¿Vale? Es otro tipo de... De gafas, ¿vale? Son parecidas. Y ahora, por ejemplo, las tenemos... Aquí no salen las que están con descuento. Estas son quizás... Perdón, me he equivocado. Perdonad. Más coloridas. Puedes jugar más con las patillas de un color, las lentes... O bueno, que las puedes hacer. Simples como estas. Las tienes de estas que son transparentes. Tenemos de este tipo. Estas otras. Tenemos un montón de gafas. Y por ejemplo, aquí te salen las... Que están... Rebajadas. ¿Vale? Y aquí puedes elegir. ¿Cómo las quieres? De este tipo, de este, de este. Si movemos la flechita nos salen más tipos. Mira, por ejemplo, ediciones limitadas. Igual. Pues dependiendo de lo que quieran nos salen... Unos modelos u otros. Imaginaos yo que sí. Nos gustan estos modelos. Por aquí tenemos... No salen solo esos modelos. Nos gustan estos. De ciclista. Pues nos saldrían estas opciones. ¿Vale? Tenemos un montón de cosas. Y aquí también... Tenemos ropa. ¿Vale? Bueno, ropa. Tres sudaderas tenemos. ¿Vale? También tenemos, por ejemplo, accesorios de Snow. Gafas de Snow. De esta marca. Como las queremos. Y también podemos personalizar. ¿Vale? Por ejemplo, nos gusta este modelo. Podemos decir como queremos todo. ¿Vale? Podemos seleccionar también las patillas. Imaginaos. Queremos esa patilla en rojo. La otra patilla en azul. El cristal en este tono. Y esto en amarillo. Eso es horrible, ¿vale? Pero bueno. Que aquí sí que puedes jugar con todo lo que quieras. Pues queremos esto así. La patilla en negro. La otra patilla en negro. Y los cristales. Te deja ponerlos del color... De estos colores. Pues imaginamos en azul. Te siguen valiendo igual. 28 euros. Y puedes personalizar tus gafas un poco a tu gusto. ¿Vale? Son en modelos concretos. ¿Vale? Pero bueno. Que en estos modelos nos permite... En este modelo en concreto. Nos permite... Personalizar. Y por ejemplo... Y aquí, por ejemplo, pues hacen preguntas. ¿Ves? Pues... Tú les vas diciendo cosas. Y te... Y te responden también a los comentarios. Si le damos aquí donde pone Nordwick... Nos vamos a la página principal y tenemos todos los modelos de gafas. Por ejemplo, si te metes en estas, te dice que hay 6 colores disponibles. Tú le das. Imagina... Las queremos en negro o... Esta es lo que digo. Son más... Y aquí nos pone la pequeña descripción también. Te dice todo... Por ejemplo, pues tenemos también comentarios de... De la gente que nos dice... Opciones. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver... También podemos, por ejemplo... Irnos a marcas... A todas las marcas típicas de... Ray-Ban, Ok, Carrera... Las que sean... Pues por ejemplo, podemos ir... A gafas.com... Decimos Ray-Ban. Y aquí tenemos un montón de opciones. Imaginaos. Nos gustan... Como veis, siempre miro... Estos modelos que son los que más me gustan a mí. Pues aquí también. Puedes darle aquí. Y si quieres seleccionar opción... Y la compras. Obviamente aquí nos vamos a unos precios más elevados. Porque es otra marca. Pero bueno, en cuanto a marcas económicas... Yo recomiendo Hawkers... Mira, por ejemplo, aquí tenemos... Otras tantas marcas, por ejemplo... Tenemos Hawkers... Tenemos la que hemos visto de... Norwick... Y aquí nos dice otra... Otro tipo de marcas. Norwick es la que hemos visto. Podemos buscar... Marcas similares, por ejemplo... Bueno, aquí te dice que, por ejemplo... Hawker ha comprado Norwick. ¿Vale? Que por eso dentro de la plataforma, ¿vale? Tenemos... Tenemos la opción de... Dentro de Hawkers... No sé si os hais fijado. Os lo voy a enseñar. A ver si carga. Tenemos la opción... Si no, vamos a agafar de Sol... De seleccionar Norwick. Y nos salen los modelos de Norwick. Los mismos... O sea, supongo que saldrán los mismos que había en la página de Norwick. Por lo que estoy viendo. Y también tenemos la opción desde la página de Hawker... Comprar Norwick. Puedes decir nuevos... Otros, por ejemplo... Pues otros modelos de gafas... Que son distintos... Y es súper sencillo. Es lo que os he enseñado. Simplemente el modelo que nos guste... Le damos... Le damos a comprar... Ponemos nuestra dirección... Ponemos nuestro... Correo electrónico... Metemos la tarjeta con la que queramos pagar... Y automáticamente... Podemos comprar el producto. Yo he recomendado Hawker y Norwick... Porque son... Predios económicos. Obviamente, también. Imaginaros... Que en vez de... Irnos al corte inglés... O irnos a la tienda de Ray-Ban... Queremos comprar una Ray-Ban desde internet. Nos vamos a la página de Ray-Ban oficial... Incluso puedes personalizártelas. Aquí sí que sí... Bueno, aquí puedes inscribirte... Por ejemplo, dices... Crea tu combinación, ¿vale? Pues te permite... Elegir... A ver si me deja... Vale. Vale. Pues estas, imagínate. Nos gusta esta. Pues la seleccionamos. Aquí te vas a hacer las gafas desde cero. No sé. Pero que... Aquí sí que te deja totalmente elegir... La gafa a tu disposición. Vale. Imaginaros. Él te dice esta. ¿No? Pues nosotros nos vamos a lentes. Los podemos coger en marrón. Pueden degradar marrón. Imaginaros. Nos gusta esta. Montura. Tenemos... En... Estos colores... En oro. Pues dependiendo de lo que nos guste. Imaginaros. Nos gusta esta. Podemos ponernos un grabado, por ejemplo. ¿Vale? Con el color que queramos. ¿Vale? Y cierta del texto, por ejemplo... No sé, tu nombre. ¿Vale? Y aquí puedes poner... ¿Vale? No sale, pero bueno. Que se puede... Son 10 euros más, ¿vale? Y el estuche. ¿Cómo lo quieres? Si lo quieres en negro, si lo quieres en marrón, si lo quieres en rojo, ¿vale? Imaginaros. Lo queremos en marrón. Y en llamativo queremos insertar un texto. Pues aquí nos saldría el nombre, ¿vale? Si quiero poner mi apellido, pues nos saldría así, ¿vale? Puedo ponerlo en cursiva. O lo puedo poner normal, si quiero. ¿Vale? Bueno, ¿qué puede grabar esto? En total, las gafas, si pones el grabado y demás... Bueno, puedo poner también, por ejemplo, en vez de esto, un icono. A ver si me deja. Imaginaros que nos gustan estos iconos. Pues poner esto, ¿sabes? A una carita sonriente. Y te grabas la funda. Pero bueno. Que esto hoy te dice que es fecha estimada de entrega, el jueves. ¿Vale? Bueno. Desde aquí podemos crearnos nuestras gafas. O, como os decía, gafas de sol. Aquí tenemos todos los modelos. O le puedes dar promoción de aquí. Por ejemplo, estas en vez de 149 son... 119 o te puedes ir a las del 50%. No, 20 no. Quitas el 20 y das al 50%, por ejemplo. Y aquí nos salen, pues, varios modelos que estén al 50%. Que hay veces que también en la página... Te sale en descuento. Pues imaginaros, yo que sé, nos gustaban estas. Nos las íbamos a personalizar antes. Y este te dice que no está disponible, por ejemplo. Pero bueno. Que tenemos también opciones que nos salgan más baratas como era en el caso de Hawker. No tan, tan baratas como es Hawker o como es Norwick. Pero bueno. Que también tenemos opciones. Y si queremos verlas sin ninguna promoción. Y por ejemplo, queremos seleccionar mujer. Pues nos saldrían... Todos los modelos de mujer... Con sus precios. ¿Vale? Puedes cargar más productos. Y es exactamente igual. No sé. Que nos gusten estas. Por ejemplo, ¿vale? Igual no están disponibles. Pues sí. Le dices agregar. Y le dices bolsa de compra. El envío te dice que es gratis. Y es igual. Que en cualquier página podemos envío urgente. Que te lo hacen gratis. O envío estándar. Te dices que pagar con Paypal. O pagar ahora. Le das a pagar ahora en caso de que no tengamos Paypal. Y nos pide nombre, apellido, dirección de correo electrónico. O sea, el número de teléfono. Dirección. Bueno, si queremos más información. Postal y demás. Le daríamos realizar pago. Y aquí automáticamente podemos decir a dirección o punto de recogida. ¿Vale? Si queremos recogerlo en algún lado para tenerlo. Tienes un plazo de recogida de 14 días. Pero bueno. Si el envío es gratis. Pues a lo mejor te interesa que te lo manden a casa. Y simplemente le dices dirección. Realizar pago. Bueno, ahora no me va a decir. Porque me va a decir que ponga todo. No sé si así valdrá. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Pues no, no vale. Dice que hay que poner un email válido y demás. Vale. Una vez que rellenáramos todos estos datos. Nos iría el método de pago. Meteríamos nuestra tarjeta de crédito. De débito. La tarjeta que sea. Si tenemos Paypal. Como ya os enseñé en su día. De nos registramos. Metemos dinero en Paypal. Es una forma segura porque te devuelven todo el dinero. Pero bueno. ¿Qué es lo que digo? Al final en páginas como Rayvan, Hawker, Nordwick. Las páginas que os digo yo donde comprar. Son páginas legales. Que es muy raro. Que tengan ningún problema. Que veis. Imaginaos unas gafas. Un bolso. O lo que sea. En internet. Que os gusta y no os fieres mucho de la página. Pues si tenemos Paypal. Pues a lo mejor. Nos interesa pagarlo. Porque en caso de que sea un timo. O sea un engaño. Nos devolverían. El total de nuestra compra. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Cualquier duda me decís. Si tenéis dudas de alguna otra página. De otra marca que hayáis visto. Si queréis conocer otros sitios donde comprar. Otras cosas. Ya sabéis. Me ponéis un correo. Y os contesto enseguida. Así que nada. Un saludo para todos. Y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias! 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 Gracias.